Vamos a ver, Marina, hemos pasado del rollo teen total, del barco, de este tipo de a tres metros sobre el cielo, hemos pasado al rollo histórico, has cambiado de tercio totalmente. ¿Te ha costado? Mira, es que yo ya llevaba un par de años haciendo mucho teatro, pero claro, como no se graba, pues no queda... ¿Cómo que no existe el teatro? Claro, entonces había hecho ya un par de cosas clásicas o tres y tengo que decir que eso me ha ido muy bien, tío, porque venía un poco entrenada, ¿sabes? De que son textos que no son cotidianos, más allá de las situaciones o de todo lo que ya sabemos, el vestuario y todo el rollo, o sea, el texto de decir no es fácil, entonces eso sí que lo he notado muchísimo. Hemos dicho, has dicho en la rueda de prensa que tu personaje se las comía dobladas. ¿Es un personaje extremadamente pícaro? ¿Es un personaje que realmente le gustaba ir de cama en cama? ¿Se visitaba toda la corte? No, era un decir, ¿no? ¿Cómo lo has entendido? Pues en eso, que era muy pícaro, que era muy... vamos, que le gustaba ligar. No, no, al contrario, digo que se las comía dobladas. ¿En plan de que era tierno, que era inocente? No, en plan de que es una... o sea, de que le toca sufrir muchísimo. Entonces, todo... claro, no de que se las comía dobladas de... ¿De que va a hacer la porno de la época? No, no, para nada, en absoluto, al contrario, si ella aparte era súper católica. O sea, no, no, que se las comía dobladas, perdón, era una expresión para contar que realmente lo que le pasaba a mi personaje es que sufre muchísimo. O sea, que todo el rato es una moneda de cambio para su hermano, para Carlos, y está al servicio de lo que él decide. O no, o sea, sabes de lo que él hace y deshace. Te vemos interpretar a Vilma en el barco y eres una embarazada tierna, que todo el mundo quería abrazarte, achucharte, pero no sé si sabes, si eres consciente de que ahora Telecinco se encuentra preparando su próxima adaptación de Jane the Virgin, la comedia estadounidense de una chica que se queda embarazada por error, y los lectores de Fórmula TV te eligieron para ser una de las candidatas perfectas para interpretar a este personaje. No sé si conoces la serie norteamericana, si te gustaría... ¿Es una serie? Norteamericana, Jane the Virgin. ¿Y quién lo hace? Gina Rodríguez, es una chica que se acaba de llevar un... Ah, ya sé, sí, sí, vale, sí, es lo más. Muy bien. ¿Te gustaría ser otra vez una embarazada en la pequeña pantalla? Sí, yo creo que algo tengo que entender en relación al embarazo, porque es mi karma o algo así, te lo juro. Es como que no... Lo tienes encima y no te lo puedes quitar. Bueno, tío, se me repite todo el rato, ¿sabes? Y en teatro hay muchas cosas que he hecho también, o de que he perdido a un hijo, y digo, ¿qué es lo que...? O sea, si la vida te lo pone tanto, ¿sabes? ¿Pero quieres ser madre? Sí, claro, algún día sí, obvio, ahora no. Entonces, ¿te ves capacitada para hacer una adaptación española? O sea, es la adaptación, sería la adaptación española de una serie estadounidense que a su vez en Latinoamérica fue un culebrón. Es decir, ¿hay días una diaria? Es diaria. Podría ser diaria, no lo sabemos. Telecinco no ha dicho mucho. No, no lo sé. No queremos diarias. No, no, sí, yo qué sé, no tiene nada que ver, pero digo que no lo sé. Sí, claro, a priori sí, pero no lo sé, vamos a ver. Te has metido en un personaje histórico, ¿te gustaría verte otra vez en otro tipo de papel histórico, o de un personaje famoso que ya conocemos, ya sea contemporáneo o de época? ¿Tienes algún personaje en mente que te gustaría hacer? No, sí, o sea, no, y sí, hay muchos. Por ejemplo, yo creo que también nos inspiramos mucho con lo que vemos, ¿no? O por lo menos yo con cosas que ves y puedes empatizar y te llegan al corazón. Yo cuando estábamos haciendo Carlos era muy, muy fan de Elizabeth, la que hace Cate Blanchett. ¿La reina? Sí. Y, por ejemplo, hacer una de Elizabeth me moriría del gusto. Es decir, ¿te tirarías más al rollo británico o al rollo estadounidense si tú hubieras que elegir un personaje determinado en la historia más que español? No, no, hay muchos personajes españoles. Me gustaría mucho hacer algo relacionado con la música, por ejemplo. Me gusta mucho. No sé por qué... ¿Te ves en la biopic de Montserrat Caballé, por ejemplo? Uy, mira, y además como yo soy catalana, sí, sí, me encantaría. Mira, ¿sabes? Estas cosas. Aunque no canto bien, ¿eh? O sea, y ni canto, de hecho. Ahora voy a hacer clases de canto, pero no sé por qué. Hay algo ahí que me apetece. Tenemos así como una tendencia de series de época muy marcadas. Tú has probado varios géneros. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo próximo que le queda a Marina Sales por Hacer? ¿O lo que más te apetece? Pues ahora imagínate, me encantaría estar en Velvet o en el Ministerio del Tiempo o en Vis a Vis o, mira, una serie del futuro que todavía no hay ninguna. No, a mí más que el género, no sé, lo que nos interesa a todos al final son las historias, ¿no? Que da igual que esté en un contexto histórico o de acción o de un drama familiar. O en la cárcel de Alcobendas. Digo, que al final lo que, bueno, por lo menos lo que a mí me pone es eso. O sea, ¿te gusta un personaje que transmita, que llegue a una situación que digas, pues tal, pues quiero hacerlo? Sí, es que creo que como todos los actores que al final nos decamos a esto por eso, ¿no? O sea, que lo que esté bien contado, que haya un guión hermoso, que tenga coherencia, que sea necesario, ¿no?, contar, que tú cuando vas al cine y ves esas pelis que... Has estado en series de, tanto en Televisión Española, hasta en la cadena pública con Carlos Rey y has estado también en Antena 3, por ejemplo, con El Barco. ¿Se nota el presupuesto de una cadena privada o una pública? ¿Se mide con cuentagotas o dices, mira, es que en Antena 3 teníamos esto y aquí no lo hemos tenido? Pese a que el guión sea increíble o incluso mejor. No, y sí. Muy bien. No, quiero decir, yo creo que lo importante no es tanto la cantidad sino la calidad, es decir, cómo tú gestiones ese dinero. Entonces, creo que lo importante es a lo que tú das valor y a cómo cuidas a la gente, sobre todo en esta cosa del dinero, independientemente de la producción y de cómo, en qué inviertas cada cosa en qué departamento y que sea lo necesario para contar, porque, claro, evidentemente no se necesita lo mismo para hacer... Bueno, depende de lo que quieras hacer, porque si quieres hacer una cosa actual también puedes coger decorados naturales o no, o irte a rodar a las Islas Canarias o irte a rodar a... ¿En qué se nota, por ejemplo? Por ejemplo, yo qué sé, una cosa que digas es que se nota muchísimo de una cadena privada a una pública, esta cosa de presupuesto, aunque sea en el catering. No, es que yo no he notado especial diferencia, también es verdad que con estos años, no sé, hablando de esto de la crisis y tal, es que tampoco me gusta hablar mucho de ello porque entonces generas más crisis. No ha habido una cosa que digas, es que esto ha cambiado. No, al contrario, porque, por ejemplo, tú qué me dices por Carlos, porque es una cadena... Pública. Y dices como que hay menos dinero. Eso es, o se supone que debería haber menos dinero por ser... No, no, o sea, por ejemplo, yo eso no lo he notado en absoluto. También es que Diagonal cuida muy bien, eh, tío. O sea, cuida muy bien a la gente. Entonces, por eso te decía lo del valor. Ponen valor en cuidarte mucho, en saber qué es lo importante, ¿sabes? En saber cómo tratarte. Entonces, a lo mejor... Es que, ¿saben? Creo que al final es eso lo que va moviendo el mundo, ¿sabes? El amor y el corazón y el respeto al trabajo y al otro y a lo que hacemos. Entonces, la gente, claro, quiere trabajar. Para terminar, una pregunta. Vamos a volver al barco. No sé si sabes que la cadena estadounidense de CW compró los derechos del barco para hacer una adaptación estadounidense. ¿A qué actriz verías o a qué actriz te gustaría para interpretar a Vilma, a tu personaje? Si puedes coger la que quiera. La que quiera. O sea, mayor, vieja... Hombre, no... Claro, tiene que pegar. Yo creo que así, jóvenes, a mí una actividad que me encanta, su rollo y lo que ofrece es Shailene Utley, la que hizo Divergente y la que hizo Lost to the Stars, la que hizo la de... Joder, eh... Los Descendientes, la de George Clooney, ella. Esa chica. Sabes quién te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. O sea, la de la, así tú. Tan donde. Así tú. Pues esa chica es la que verías para Vilma. Sí, me encanta. Pues muchísimas gracias, Marín. Gracias a ti. Muchísima suerte. Ya ves, Carlos. Vale. Chao. Chao.